...cuanta locura, besos, verdura, que de noche tengo cuanta locura. ¡Gracias! Parecíamos dos vidas subares, que se iba como un limón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, te! ¡Gracias! ¡Gracias! Si pudiera contar todo lo que sentí, no quiero ningún lugar que no tuviera en mí. ¡Gracias! Besos, verdura, que de noche tengo cuanta locura. Besos, verdura, que de noche tengo cuanta locura. He bajado esta noche y el sol lo de unir, para entrar en el cielo, es necesario morir. Besos, verdura, que de noche tengo cuanta locura. Besos, verdura, de noche tengo cuanta locura. Besos, verdura, que de noche tengo cuanta locura.